La Fiscalía dio la oportunidad de ampliar su declaración a Araceli y a Marcelo por delitos que los vinculan al quíntuple asesinato tras un cambio de calificación de la causa. Estaban procesados por homicidio doloso como cómplices, ahora, provisoriamente, por omisión de dar aviso a la policía y frustración de la persecución penal. En el caso de Araceli se le suma un hecho más, el de reducción. Nosotros tenemos elementos suficientes para sostener que la misma ayudó a Bruno o vendió específicamente objetos personales de las personas fallecidas. Concretamente nos referimos a una ladera, por ejemplo, nos referimos a objetos personalísimos como eran carteras, inclusive tenemos evidencia de prendas de vestir. La defensa de Sosa habla de regalos hechos por Bruno Marabel, presunto autor de los cinco homicidios. En contrapartida, la Fiscalía involucra fuertemente a Araceli incluso con uno de los crímenes. Araceli estuvo en el lugar el día en que fallece el padre de Dalma. En un lazo de tiempo muy corto, donde llega a la casa y posteriormente, es más, estuvo hablando con el señor, intercambió conversaciones con él y salió de la casa antes de que se produzca la muerte de esta persona. Llega Araceli a su trabajo, están los relojes marcadores, ella llega a su trabajo, con una diferencia muy escasa de Bruno Marabel, que llega después de haber cometido aquel homicidio. Alba Armoa es otra de las imputadas, ella sigue presa. El Ministerio Público ya tiene definido hasta dónde quiere llegar con esta investigación. Nosotros sostenemos una postura como Ministerio Público y la vamos a llevar hasta donde tiene que ser, que es un judicial y público, seguramente.